Surgió la idea del anonimato como una manera de garantizar la preponderancia del colectivo y de evitar que pudieran demonizarlo, como hicieron con otros proyectos genuinos y colectivos en la historia de nuestros barrios, donde después de reducirlo a una sola figura se les hace muy fácil a quienes manejan los hilos de los grandes medios poder demonizarlos o presentarlos de otra forma. Esto suele suceder cuando afectan sus intereses y como nuestros objetivos de mediano plazo estaban a afectar sus intereses, nosotros decíamos que mientras no fueran villeros los guionistas del circo mediático, nosotros preferíamos no ser actores de ese circo. Y si bien hoy tratamos de que todas nuestras presentaciones reafirmen esa condición colectiva, en parte también estuvimos forzados a ponerle rostros y nombres a nuestras denuncias porque la lucha histórica de nuestros barrios contra la represión estatal, contra el silenciamiento que imponen las fuerzas en el territorio, demandaba asumir esa responsabilidad. La visibilidad mediática que se presentaba en principio como un privilegio político pasó a ser también en un momento una responsabilidad. ¿Cómo fue la decisión de que fuera el grito la tapa de la revista? Nos quejábamos del silencio. El primer número fue Román a la tapa, Román Riquelme. Nosotros nos habíamos ido a ver un número dos de la revista. ¿En qué año salió por primera vez? El primero de enero de 2011. Porque era uno de los días que no trabajaba el prensa y porque era el aniversario de la Revolución Cubana. Nosotros tres meses antes, después de un informe de América TV que presentaba Zabaleta como un desafío a la muerte utilizando imágenes de un documental sobre una cooperativa de recolección del barrio para mostrarlo como una cámara oculta de un desarmadero clandestino. ¿Eso hicieron? Hicieron eso. Hicimos una movilización a la puerta del canal y solamente salió en Página 12, no salió en ningún otro medio. Entonces ahí nos dimos cuenta que no podíamos seguir esperando las migajas que nos dieran los mismos que estaban demonizando nuestros barrios, que había que construir una alternativa propia, que no iba a tener pauta oficial, que no iba a tener publicidad comercial, que de la primera mayúscula al último punto se iba a valer de quienes dieron la vida como Rodolfo Bosch por pensar un semanario villero hasta quienes en nuestro barrio seguramente quisieron hacer periodismo, fotos, poesía y seguramente lo habrán hecho, pero no trascendieron. Ni nosotros mismos pudimos colgar al inicio de esta historia un cuadro de un periodista villero porque ni adentro de nuestro barrio lo conocíamos.